Vengo de Tobias, la inspección de Nimaima. Nosotros somos desplazados por la violencia, por un grupo armado. Vivíamos cuidando una casa, pero había tiempos de elecciones para alcaldes y esto así, de los municipios. Y de un momento a otro llegaron a la casa a sacarnos, así, como si nada. Ya nos organizamos porque nos fuimos a quedar en la casa de una tía mía, pero es incómodo llegar uno ahí, de arrimado. Para nosotros era otra vez difícil porque llegar y sin amigos, sin nada. Y sin saber uno dónde meter la cabeza porque esto es súper nuevo. Llegar uno y vicio por todos lados, carros por todos lados, eso es difícil. Me da mucha rabia cómo me trataban en el colegio cuando llegué. Pues por ser nueva, nadie me quería. Me decían que era en chapada la antigua, muy poquita gente me hablaba. Y los que me hablaban era para hacerme fastidios por todos lados. Eso me trataban todo feo. Como siempre, a las patadas y con groserías. Eso es lo más duro. Y llegar uno y no conocer a nadie. ¡Suscríbete al canal! Gracias.